El subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, Enrique González Tiburcio, destacó que con la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para modificar la Ley General para armonizar y homologar los registros públicos inmobiliarios y de personas morales y los catástrofes, se proporcionará certeza jurídica y patrimonial no solo a las familias, sino también a las empresas. Durante la toma de protesta, el nuevo presidente del Instituto Mexicano de Catastro, Marcelo Martínez, el subsecretario González Tiburcio, explicó que la iniciativa es producto de una amplia consulta realizada por la Sedatu. Se recibieron más de 1.200 comentarios, se trabajó con la sociedad, con los estados, con los municipios, precisamente para impulsar este proyecto de ley que tuvo todo el acuerdo y exposición a la presidencia de la república. El subsecretario explicó que de aprobarse la iniciativa tendrá un impacto económico positivo a nivel nacional y dará certeza jurídica a personas y empresas. Además destacó que permitirá planear mejor el desarrollo urbano, evitando riesgos para las familias y garantizando un medio ambiente propicio para las nuevas generaciones. Esta iniciativa será un incentivo para las empresas, pues les dará información necesaria para invertir y producir empleos. Hay que tener información sobre los predios, las ciudades, zonas rurales, para la protección del medio ambiente. Son muchas las aplicaciones que puede tener la información sobre el territorio. El subsecretario explicó que la iniciativa es un instrumento de justicia cotidiana que brinda a las personas y empresas facilidades para la inversión. La justicia cotidiana es una iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para que las personas tengan certidumbre y puedan utilizar su patrimonio a favor del desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!